Gómez Domínguez Pelota para Pastor A la carga la gente del conjunto Lila Pastor en la zona caliente Dejo 1-2 en el camino Saco remata Castano ¡No! Le da vuelta ¡Gol! 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 De Real, de Real, de Real, de Real De Real Potosí, Francisco, Francisco Pastor Señoras y señores Gran jugada de Pastor Dejó 2 en el camino Y el tigazo con pierna izquierda Al palo derecho de Romero Lo dejó paradito al portillo cruceño Y dio vuelta el resultado Real Potosí 2 Real Santa Cruz 1 ¡Qué gran jugada de verdad! Endiablada la corrida Por el sector derecho La diagonal hacia adentro El remate cruzado de izquierda Imposible para Romero Que simplemente Miraba la trayectoria de la pelota Cómo se metía en su portería Para darle vuelta al resultado En el minuto 22 del segundo tiempo El ingreso de Pastor Ahí está Carlos Este Gómez Se viene Maximiliano Así que Gómez Díaz que acompaña también Pastor que la cuida para Adria Se va ¡Aquistaga! ¡Gol! ¡Gol! El descuento Queda 1.30 Sí Realmente se acordó tarde De ir a buscar La chica La diferencia Una diferencia Que en el juego en sí Había sido Maximiliano Arriba el pelotazo Antes Venega se equivoca No puede rechazar bien Atención Agarrate porque Agarrate porque está Pastor Porque está Pastor aquí Este segundo Está Pastor Está Pastor Está Pastor Está Pastor ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 Potosino El agradecimiento al Todopoderoso Tras esta gran definición Se durmieron los hombres en mitad de cancha Vistermán incluido Venegas El defensor E hizo lo que quiso señores Francisco Pastor Atención que Real Potosino Gana Vistermán 2 a 1 en el partido Como torero Llegó el Español Le hizo pasar El árbitro del partido Siga la acción, sigue el fútbol Y aquí se viene justamente Juncos Con Pastor Pastor que pone primera Dejo uno en el camino Sigue Pastor, deja dos Sigue Pastor Se quiere llenar de gloria este para Díaz El centro sobre el área Saca Guino Pastor Vamos Erwin la última Y se viene Pastor Ahora la contra Si señor es habilidoso Cae Pastor Tres fechas ¿Qué tal eso? Bueno Pero estás arriba Maxi Gómez y está corriendo Centeno y empujando Gómez No siga, siga, siga Atención era Pastor Gol 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 De Real Potosí Gol El Potosí no Se había llevado todo incluido Eduardo Centeno tras un pelotazo Aquí está la reiteración Sin falta dijo el árbitro y Pator factura de esta forma En 5 minutos casi 6 de juego Real Potosí abre la senda de la victoria transitoria Real Potosí 1, Bilserman 0 Si tiene un problema el cuadro y Bilserman son los balones Vamos sobre 80 minutos 10, el tiempo reclamentario El taco de por medio, tuya mía, ven a buscar Maxi Gómez que viene, el capitán que le va a pegar Pero queda el rebote, vamos a ver Céspedes primero, pelota aquí va, va Martillera ¡Gol! 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 ¡Gol de Real Potosí! Francisco Pastor para marcar su quinto gol en el campeonato Y darle el empate al conjunto Lila 64 minutos 2 a 2 2 a 2, Real Potosí ¡Gol de Real Potosí! ¡Gol de Real Potosí! Muchas veces virtudes Y muchas veces errores propios Primero el error de Araújo La fue a buscar como voleibolista Pues demasiado largo Y después Céspedes que intenta rechazar Resbala Y cuando el arquero quiere dar los dos pasos para achicar También resbala Y entonces pierde la posibilidad De poder reaccionar A esa pelota que Pastor La toma de media vuelta Riquelme No había falta Buen quité de Domínguez Aguirre y se viene Pastor Hasta aquí viene Riquelme A intentar recuperar el balón Escapa bien Pura habilidad para Pastor Se quiere meter en el área Sigue Pastor El rebote a mano en el camino Presionaba a Chávez A la carga se viene el cuadro local Aquí está Pastor Pastor para Aguirre Aguirre, 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 Aguirre Para evitar la caída de su pórtico Esto sigue 2 a 2 Qué buen pase que puso Pastor Prácticamente Estos destacados en este partido Sí, sí Ahora El otro día Agarrate porque está Pastor No pudo controlar el gobernador Centeno Tocó Centeno Y la hace bien Pastor No quiere complicarse Quiere respirar No, además muy inteligente Porque tocó el rival Da tiro de esquina Entonces ganan los segundos Ya sea como vayan a jugar el balón Lo vayan a cuidar ahí en la esquina Vayan a preparar un centro Como se haga tiempo Atención Acomoda la pelota El jugador El jugador tío del partido Va a pegar Francisco Pastor Llegó Cheserote Llegó Ronaleguino Los 6 Bolívar En área Contraria Arriba el pelo ¡Tazo! ¡Gol! ¡Gol! La pelota aérea El centro de Pastor Y aparece Ronaleguino A dos minutos del final Para sentenciar El partido de Pastor Rufino al medio para Pastor Descarga Y sube al menos Real Casi sorprende y sorprende por la movilidad Y porque Pastor es un jugador muy práctico Descargó en primera Algo incómodo Le permitió hacer Sancionar la pena máxima Papa Para evangelizar la noche Y ahora Real Potosí Que no le gusta nada esta historia De buen perdedor Lo empata La base del caño derecho Hacia la izquierda fue Rodrigo Banea Y ahora Real Potosí Oriente Petrolero Están 2 a 2 Bueno, la ejecución de Pastor Lo esperó al último movimiento del arquero Le cambió la dirección a la pelota Cara interna del pie derecho Arquero al palo izquierdo La pelota al otro lado Empata Real Potosí La gente de la Villa Emperial Que arrenga Apoya a su equipo Quiere la victoria Es otra victoria La que se viene acá adelante Para Real Potosí De esa zona La visita del plantel Campa Vence futbolísticamente Se viene Pastor Acá está el segundo Pastor que viene Pastor que va Aparece Coimbra Ahí tiró de esquina No, 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 no 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 No, 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 no Le fue muy fuerte, ¿no? Le fue muy fuerte a buscar. Ahí el remate. Gigante. Ese balón al tiro de esquina. Increíble. Pastor y Rodrigo Vanega. Se tiró cuerpo muerto sobre su izquierda. Y alcanzó a manotearla. Gerardo Gessero tiene el plantel de... Y aquí se viene. Pastor. Ahí está Francisco Pastor. Se va a realizar la variante. Se retira a cuatro Brian Inato. Todavía al local. La tiene Pastor. Ahí va el español que está en plena. Bueno, a ver, veamos. En qué momento termina su irana. Acá la pelota que viene. Se viene Real Potosí. Peñizcaron la pelota. Doníguez que es recuperado. Y Valdomar que ahora sale. Pastor que va. Se viene Pastor. Borda Pastor. Pastor. Con fortuna. Domínguez. Pastor. Y Mercado ya como salió. Si no ganó. Jugando el equipo. Tocino con Maxi Gómez. Ahora para Francisco Pastor. Pastor la tiene Pastor. Se frena. Pastor se acomoda ahora. Vengas Pastor. La marca de Abraham Cabrera. Insiste Pastor. Pastor lo forzaron. Lo forzaron. Lo forzaron. La diagonal hacia adentro. Cabrera que lo persigue. Termina cometiendo. Seleccana al vétice del área grande. Le da otra posibilidad más a Real Potosí. El fin. Le cambiaba parcialmente la trayectoria a la pelota Federico Dófino. Y devuelto la gentileza para Saucedo. Increíble lo que acaba de perderse el conjunto de Real Santa Cruz. Valdomar. Pastor. Pastor. Antes está Sigliel. Está Pastor. Sigue Pastor. Bailotea Pastor. Tocó otro Sigliel. Y gana un tiro de esquina. Y eso le encanta a la gente. Atención. En busca del segundo está el Potosí. Sí. Aquí se ve en Real. Potosí acá a la carga. El taquito de por medio. A la pelota que igual. Es. Se va durmiendo Barberí. Ganó muy bien. Y se manda al ataque. Toda velocidad. Valdomar. Pastor. Por eso. Y trató de sacar ese remate. Y con los gustos. Desde la raza. La despidieron hasta la mitad de la cancha. Que chance estuvo real, ¿no? Y otra vez con pelota parada. Es cierto. Atacante más. Saavedra al arco. El rebote en el propio Riquelme. Se tira Pastor. Se hizo siete. Deberían adicionarse. Está jugando precisamente el número 24. Había llegado. Puntos. Puntos. Para Pastor. Este es Borda. Y aquí se viene Pastor. Que levanta el cintro. Cintro abierto. Largo. Gómez. Que recupera. Rápida. Con todo. Se tiraba Aguirre. Atención. Que le quedó a Pastor. Que mal quedó parado. La tiene Aguirre. Que valga la regla. Se enrede toda la jugada. Porque permitió. De que el equipo rival. Se reincorpore defensivamente. Se acomode otra vez. Y le reste posibilidad. Y aquí se viene el conjunto Liga. Ya no. Tiene recorrido. Está sumamente exacto. Está sumamente cansado. Se ve literalmente a Navarro. El hombre de los guantes. Gana parcialmente Valdomar. Se duerme Quiroga. Pastor. La zona derecha. Aquí se viene Martínez. Primero Pastor. A Francisco. Tiene Panchito. Derecho de Rodrigo Borda. Muy específico. Activo. Borda. Pastor. Se viene Pastor. Lo rodean cuatro. Se las ingenia al menos para Garón. Corna. Va jugando. Marcaba Inestrosa. Sin embargo le queda Pastor. Ahora Borda. Reparte el juego. ¡Gracias! Camila. Sí, Gómez. De una al medio para Pastor. Queda. Ahora juega. Con Leandro Maygual. Recién ingresado. Maragó. Surge la... Rodrigo Cabrera. Y ahora Quiroga. Interrumpe la línea de la pelota Pastor. Y infracción. En perjuicio del español. Se la... Queda corto. Saca Maxi Gómez dando una mano. Fran Pastor que la viene a buscar. Se la lleva con la cabeza. Sigue Pastor. Va a ser la individual. Ya lo comieron. El lateral derecho que de momento le da el empate. Los premios Tigo Sport. En vivo por el canal IRAPS. Tigo Sport. No te lo pierdas. Premiaremos a los mejores deportistas de Bolivia. Presentado por Huawei. Con el apoyo de Icruz. Pelotazo largo. Y ojo. Está habilitado Pastor. Está habilitado. Buena recuperación. No pudo Siles. Termino perdiendo el balón. Y salida y el ataque ahora es del conjunto local. Viene el rejate. El balón redándose. Perdiéndola. Y dándole esta chance. Un hombre que es muy movedizo. Este Pastor. Peina Yeserote. Sí, Fidel. Comienza a mover la gente del Real Potosí. La bancal. Muy bien. Muchas gracias. Le queda una variante todavía. Tercero. Saca el peligro. Pierna levantada. Benéas. Ahí falta. Lo dice el árbitro. La adicción que va a realizar. Don Marcelo Castro. Aquí se viene. Pastor con Laguna. La otra vez se veía. Y la falta no. Le llegó atención a Pastor. Pastor. El paso es retrasado. Maxi Dómez está habilitado. Es penal. Es penal. Es penal. Es penal. Es penal. Aumentar el marcador acá en el Víctor Agustín Ugarte. Salgamos de las dudas Ernesto. Ahí está la pelota. La tenía Maxi. Desde las alturas. Junta el rechazo. Rodrigo Borda. La va tomando. Pastor. La parte casi de arriba del empeime. Y entonces esa pelota termina elevándose más de lo que él podía haber calculado. Está caliente. Está al revés. Está jugando otra vez Real Potosí. En marcha. Segundo 45. Está ganando Real Potosí. Santa Cruz a Real Potosí. Aquí en el Víctor Agustín Ugarte. Y acá está Díaz. Posición fuera de nuevo. Reparte el juego para Pastor. Le va a pasar. Y ese es el orden. Ya está en el área. Díaz. La pelota para el lateral izquierdo. Mete centro. Como puede. Le queda Pastor. Ha empezado así. Demasiado parcimonioso en el juego. Nacional cuando puede. Lo va a buscar. Pos fijate que se ve. Minutos a este compromiso en los reglamentarios. Poco a poco nos acercamos a los récords. Está ganando 10. A tres. Ibar. Pastor. Dentro con Melchor. De negro y por eso. En Oriente. Obviamente hay otros jugadores que destacaron. Difícil tarea. Como gol. Ahora. Paolo Jiménez. En la mitad de la cancha. Sorprendido. Por la marca. Entre cuartos de cancha. De izquierda. Atención. Ahí está Pastor. Se viene. Otra vez. Maxi. Come. Nicolás Aguirre. Buena jugada para Pastor. Pastor. Que acompaña. Sí. Recibe Pastor. Acá está la furativa del partido. Se viene Pastor. Ahí está Pastor. Pastor que manda el centro. Viene el corazón. En rechazo. La tiene otra vez Maxi. Toma el rebote. Atención. Se viene otra vez Real Potosí con Pastor. Lo está viendo. Este es Borda. Rodrigo Borda que juega. Está a un metro del borde del área grande y no se anó. Borda. Pastor. A querer romper las líneas que tiene el conjunto de Royal Party. Aquí está Pastor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!